El tema de las mujeres trans en el deporte profesional causa bastante controversia y es comprensible hasta cierto punto, ¿no? De media, como media, los... varones, yo qué sé... Es que como eso no es, como eso no es una línea clara, pero bueno, de media, los que llaman hombres, ¿no? Los que consideramos hombres, digamos que tienen una mayor fuerza física que aquello que de media, de alguna manera, llamamos mujeres, ¿no? Entonces, no es que todos los hombres sean más fuertes que todas las mujeres, hay un montón de hombres, muchísimos hombres, un porcentaje altísimo de hombres que es mucho más débil que muchísimas mujeres, por ejemplo, yo y por ejemplo tú, sabes que seguro que no eres el tío más fuerte que puede derrotar en una prueba de fuerza a cualquier mujer, pero de media, de media, sí es cierto que dentro de los hombres hay una capacidad física de fuerza mayor que la media de las mujeres, ¿vale? Entonces, dentro de todo ese grupo que llaman hombres Si hay alguno que es trans y se siente mujer y entonces, aunque a nivel físico tenga determinadas características a nivel de género y de comportamiento pues es mujer, se siente mujer ella identifica qué es ser mujer para ella de determinada manera se identifica con eso y y bueno, lo suyo es que el resto la tratemos como tal porque el ser mujer no es nada concreto, el ser mujer es que esta mujer mi vecina considera determinadas cosas femeninas y esta otra tía considera femeninas determinadas otras cosas y ambas son mujeres y ambas se sienten mujeres y para ambas el ser mujer es una cosa distinta y para esta persona que que tiene determinado aspecto físico el que es ella quien tiene que decidir qué es ser mujer para ella igual que para estas otras que de siempre hemos llamado mujeres ella tiene que decidir para mí ser mujer es esto y yo me identifico con esto y yo me siento así y yo si quiero me cambio de aspecto o si no, no que también hay mucha gente que se cree que para ser trans tienes que que alterar tu aspecto y no tienes por qué puedes sentirte mujer y tener el aspecto que tienes y punto pero bueno es cierto que si esa persona se siente mujer y hay una cosa que es el deporte profesional que está dividido entre hombres y mujeres pues es posible que tenga una cierta ventaja debido a su genética respecto a este grupo que que llamamos de forma ortodoxa las mujeres ortodoxas no las no trans entonces claro en una competición es posible que tenga cierta ventaja o potencialmente la tenga entonces mucha gente critica su participación en competiciones deportivas o al menos las profesionales por esta cuestión yo entiendo por qué se hace esa crítica pero el problema es bastante más complicado que eso porque o más complicado o más sencillo porque en las competiciones siempre existe ese ese aspecto de la de la ventaja respecto al otro porque la mayoría de los balancestistas son muy altos si eres bajo estás en inferioridad de condiciones respecto a un alto jugando al baloncesto la mayoría de las veces la inmensa mayoría de las veces entonces decimos no es que los altos no pueden ponerse a jugar al baloncesto porque tienen ventaja respecto a los bajos decimos no los negros no pueden hacer carreras de velocidad porque hay determinado tipo de negros de determinada zona de áfrica que tienen determinadas características físicas que los hacen más más tienen unas características que encajan más con lo que necesitas para ganar una carrera de 100 metros o sea ¿por qué casi todos los que ganan en carreras de velocidad son negros? porque tienen determinadas características físicas que los hacen superiores en ese sentido a quienes no son negros y la evidencia está ahí y en determinados deportes en determinadas cosas parece evidente que hostia en las carreras de fondo pues parece que la gente del norte de áfrica tiene determinadas características o sea gente que llamamos árabes que les hace más capaces en ese sentido de mantenerse corriendo durante mucho tiempo en la facción pues no sé si es casualidad o qué pero a mí me sorprende la ausencia de negros parece que igual hay características de los blancos que los hacen más propensos a ganar en ese tema y y así con infinidad de deportes y de pruebas yo vamos o sea yo hacía atletismo y en salto de altura pues sí pues para mi altura yo saltaba bastante pero es que en comparación con mis compañeros que yo mido unos 63 y mis compañeros que normalmente eran mucho más altos pues claro que saltaban más ellos entonces ¿qué pasa? no dejamos competir en el salto de altura a los altos porque siempre van a estar en superioridad de condiciones y los bajos vamos a estar en desventaja caemos en un absurdo que es la existencia del deporte profesional o al menos de las competiciones profesionales que podemos entonces considerarlo más bien una una demostración ¿no? de algo que nos sorprende que decimos hostia que alto salta este hostia cuánto corre este hostia cuánto hace este pero dejémoslo con hostia porque competición de tú eres mejor que este a ti medalla de oro y a este no porque tú eres negro y corres más en carreras de velocidad o porque tú eres alto o alta y saltas más en salto de altura o porque tú eres mujer y tienes más elasticidad y te doblas más y eres capaz de hacer estas cosas en gimnasia no sé qué que un tío no es capaz o porque etcétera que haya deporte no sé si llamarle profesional deporte ahí de 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 flipa chaval pues vale pero deporte de competición y que tú ganas y tú pierdes esto siempre es porque tú estás en superioridad de condiciones si dos personas entrenan lo mismo las mismas horas hacen el mismo ejercicio y una gana y la otra pierde ahí es porque has tenido la puñetera suerte de nacer con determinadas características y eso pasa con todo el mundo y eso pasa con las mujeres trans también entonces si tanto regulo armamos con el que haya mujeres trans haciendo deporte profesional y ganando medallas pues tendríamos que hacerlo con absolutamente todo pero claro hay transfobia y lo otro es que ni se cuestiona lo otro ha sido siempre así el 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 aplaudir al fuerte al poderoso al valiente al capaz eso es supremacismo el hecho de de aplaudir a quien consigue algo y valorarlo y decirle ole tú que has conseguido esto cuando ha hecho el mismo esfuerzo que este otro que no lo ha conseguido valorar y aplaudir al fuerte y no al débil eso es supremacismo y es algo en lo que se cae en el deporte profesional y es algo que da pie a cuestiones como lo de las las mujeres trans en el deporte profesional que tanto revuelo levanta y que igual debería más bien hacernos pensar sobre la competitividad y ver que que eso es transfobia que el criterio que utilizamos para criticar la presencia de mujeres en el deporte profesional femenino mujeres trans es algo que no cuestionamos cuando se trata de otro tipo de características que no sea el hecho de ser mujer trans o no venga un saludo que no